Estamos a minutos, horas... Días, pocos días. A pocos días. De la, se dice, santificación... Santificación, canonización, lo que vos quieras. De mamá Antula, una religiosa argentina de hace unos cuantos años, siglos, que va a ser canonizada. Sí, la primera mujer santa de este país. La primera, vamos a tener una santa argentina. Santa de papa. Y para eso, lo importante es, además de que va a ser la primera argentina que sea declarada santa, es que va a estar el presidente, que ya está viajando para Italia, va a tener una parada técnica con la primera ministra de Italia, después va a ir justamente con el papa Francisco, pero te propongo, Lalo, vamos a hablar con Cintia Suárez, que ella justamente es una de las autoras de Mamá Antula, la primera santa argentina, un libro que escribió con Nunzia Locatelli, que más o menos pone en contexto quién es esta mujer argentina, santiagueña, que va a ser la primera santa. Hola Cintia, buen día, ¿cómo estás? Hola Lalo, bueno, muy contenta de estar acá en Roma, esperando esa fecha que es el domingo de la primera santa argentina, y bueno, con la emoción también de que hoy junto en una hora con mi colega Nunzia vamos a estar disertando en la Filmoteca Vaticana, bueno, sobre nuestra querida Mamá Antula y esta mujer santiagueña que llega al máximo reconocimiento como santa. Cintia, contanos para todos los que no sabemos quién era, la historia, brevemente, la historia de esta mujer santiagueña, que bueno, ocurrió hace ya un par de siglos, ¿no? Exactamente, Mamá Antula nació en el 1730 en Santiago del Estero, en el seno de una familia acomodada de encomenderos, lo que serían hacendados, y ella a los 15 años toma una opción que es no casarse ni ingresar a un convento, sino una tercera opción que es ser una laica consagrada y se acerca a los jesuitas, donde ahí empiezan a marcarle lo que luego sería la misión de su vida, ¿no? Una vez en contacto con los jesuitas, aprende a organizar los ejercicios espirituales ignacianos, que son el mayor tesoro de la compañía de Jesús, y tras la expulsión de los jesuitas muy injusta de 1767, ella decide continuar con el legado jesuita a pesar de que estaba prohibido por el rey Carlos III y por el papa Clemente XIV. ¿Y por qué fue que el rey los echó? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la interna ahí? Aparentemente los jesuitas cada vez tenían más poder en América, a través de sus misiones, de sus reducciones, y el rey veía tambalear su poder, entonces de la noche a la mañana decidió sacarlos, bueno, como presos, como criminales, para nunca más, con la intención de que nunca más volvieran. Y había otro tema también ahí, que Mamántula, de alguna manera, estaba en algo que era una cuestión de hombres el tema jesuítico, ¿no? Exactamente, los jesuitas no tienen una orden femenina, pero tenían estas beatas que los ayudaban con la organización de los ejercicios, y además, bueno, también en un contexto colonial, patriarcal, jerárquico, no era común que una mujer tome el mando de una situación así, se presente ante un virrey, ante un obispo, para pedirle permisos para continuar con la tarea de los jesuitas, que encima estaba totalmente prohibido, entonces de ahí también se potencia esta figura femenina que encarna Mamántula. Y su familia, que era una familia acomodada, y sería así una familia bastante conservadora, por decirlo, en aquellas épocas, ¿qué actitud tomó con ella? Bueno, el tema de la familia y de los primeros años, hay un vacío muy grande a nivel histórico, pero sí sabemos por las cartas que ella perteneció a la familia Paz y Figueroa, y que ella luego, cuando ingresa junto a la compañía de Jesús a los 15 años, abandona ese apellido y toma el apellido de San José, y comienza a llamarse María Antonia de San José, porque su nombre de pila era María Antonia, y luego el pueblo quichua hablante la bautiza como Mamántula, ¿no? Por estos rasgos de maternales que tenía, aunque nunca tuvo hijos, pero de hacerse cargo de los más olvidados, los más excluidos de aquel tiempo, porque hablamos de un contexto colonial donde había grandes diferencias sociales. La clase alta, los virreyes, los altos, los encumbrados, personas no se mezclaban con el esclavo, con el campesino, pero Mamántula en su casa lograba, en su casa de ejercicios espirituales, lograba que estas personas convivan por 10 días tomando los ejercicios espirituales. Cintia, digo, más allá de que este es un proceso que tiene más de 100 años, digo, todo lo que es el expediente administrativo para la canonización, también podríamos decir que sin Mamántula no habría Papa Francisco, porque si bien el Papa se estudió con los salesianos de chico, todo lo que es su formación para ser sacerdote es con los jesuitas, con lo cual me imagino que se debe estar viviendo un clima especial en Roma. Exactamente, su mayor ambición en la vida era que vuelva a la compañía de Jesús. Ella no lo vio porque murió en 1799 y la vuelta fue posterior, pero seguramente sin que esta mujer hubiese mantenido viva el legado jesuita, hubiese sido imposible, quizás, viéndolo con los ojos de hoy, tener un Papa argentino y jesuita. El Papa Francisco, ya siendo arzobispo de Buenos Aires, fue una persona que impulsó la causa de Mamántula, y bueno, la acompañó, y bueno, y una vez ya en Papa, siguió ese proceso, obviamente manteniendo su objetividad, porque es el Papa de todo el mundo y recibe causas de los santos de todo el mundo. Pero está muy cercana al corazón de él, porque, bueno, él es esta figura de mujer, de laica, y bueno, y que tiene el mismo carisma que él, ¿no?, jesuita. ¿Tenés idea de si hay muchos expedientes en vías, digamos, de tratamiento de otros lugares del mundo, de personas así como Mamántula, que hay gente que las propone como santas, santos? Sí, hay cientas de causas abiertas, de procesos de canonización y beatificación. En Argentina tenemos varios también. Y bueno, y lo que ahora se está viendo, con el caso también de Acutis y ahora de Mamántula, que pareciera que la mirada de la Iglesia está puesta en los santos, que son laicos, no necesariamente personas que tienen una vida, bueno, como una monja o un cura, sino personas que viven en santidad, pero de manera laica. Y es algo también... Eso de apuntar a los laicos es como para ganar más terreno entre la gente que quizás se está alejando un poco de la Iglesia. Y es el santo siempre te acerca, te acerca más, ¿no? O sea, acerca el Evangelio a la calle, a lo que vive uno día a día, y tiene un poco que ver con la lógica y lo que habla el Papa del santo de la puerta de al lado, ¿no? Francisco habla que podemos tener un santo viviendo al lado con nosotros y después no sabemos eso. Entonces me parece que poner la mirada en esta mujer, que es algo también para destacar, dentro del ambiente de la Iglesia, ¿no? Que sea una mujer y que sea laica. Nuevamente posiciona a los laicos en el centro de la Iglesia. ¿Ustedes se van a encontrar o se encontrarán ya con el Papa y también con el presidente que va a estar el lunes en el acto? El presidente va a participar de la ceremonia en la que nosotros vamos a estar el domingo y bueno, ahí también seguramente estaremos muy cerca del Papa Francisco. Estaba pensando, ¿no? Como que la Iglesia se toma su tiempo. Esto ya lleva muchos años, por ahí más de 100 años desde que fue presentado. Y se aleja tanto de los momentos en los cuales ocurrieron las vidas de estas personas que uno entiende que es un tema más de administración política, ¿no? El hecho de que Mamantula pueda ser canonizada ahora tiene que ver directamente con la idea de que el Papa es argentino, seguramente. El proceso de canonización y beatificación es muy largo y es muy caro para nosotros en esta parte del mundo, ¿no? Como argentinos. Entonces, y eso lleva a que... ¿Caro en el sentido material? Sí. ¿Por qué? Exacto. Porque se hace toda una investigación histórica. Ajá. Se hace toda una investigación de, en el caso de los milagros, que deben ser dos para que la persona sea santa. Se hace todo un peritaje médico, teológico, bueno, todo que se debe pagar, ¿no? Entonces, es un expediente, como un expediente judicial, pero dentro del Vaticano. Y bueno, y después los viajes también de los postuladores que deben seguir la causa, pagar a las comisiones históricas, que se dedique la persona exclusivamente a investigar, a visitar archivos. Bueno, es un trabajo muy estricto, riguroso, y bueno, y lleva su tiempo, y muchos postuladores. En el caso de Mamantula, los postuladores, obviamente, en esto, desde 1905 hasta la actualidad, fueron abandonando, falleciendo, y la causa se fue deteniendo. Entonces, pero bueno, gracias a un papa argentino jesuita, seguramente que tenemos también en parte la santa argentina, ¿no? Si bien él siempre se mostró muy, bueno, a favor de todos los procesos, porque tiene que ser objetivo, bueno, en alguna... Cintia, no, la pregunta, ¿cuáles son los milagros que se le atribuyen, y que evidentemente, si ahora va a ser canonizado, han sido demostrados fehacientemente, los milagros que se le atribuyen a Mamantula? Son dos curaciones inexplicables para la ciencia. La primera curación es del 1905, y sucedió en la Santa Casa de Ejercicios Espirituales. La Santa Casa fue fundada por Mamantula en Vida, y en 1905 vivían ya unas religiosas, y una de ellas, María Rosa Vanina, había sido decepcionada por los médicos, porque padeciera una infección generalizada en todo su cuerpo, y entonces fue al médico, el médico le dijo, mire, no hay nada más para hacer por usted, vaya a su casa a morir prácticamente. Entonces las religiosas de la Santa Casa decidieron iniciar una novena pidiendo por la salud de la hermana María Rosa Vanina, y la hermana, mientras se iban rezando, pidiendo a Mamantula, empieza a mejorar. Mejora tan notablemente que llama la atención a los médicos tratantes, y entonces ahí se inicia, ahí se inicia, bueno, se avisa al Vaticano, y se inicia todo el proceso, y se inicia la causa de beatificación y canonización. Recién este milagro fue aprobado en el 2015, y en el 2016 Mamantula fue beatificada en Santiago del Estero. Y en 2017, otro milagro, que esta vez sucede en Santa Fe, y tiene como protagonista a Claudio Perusini. Claudio tenía un ACV con coma, con shock séptico, bueno, un cuadro muy complicado a su esposa. Los médicos le informan que estaba totalmente en su vida, se decidía en las próximas 48 horas prácticamente, y que no había nuevamente nada más para hacer. En ese periodo, aparece un amigo con la estampita de Mamantula, la pega en el monitor de la terapia intensiva, donde estaba Claudio internado, y le propone a la familia rezar pidiendo a Mamantula para que interceda por la salud de Claudio. Empiezan a rezar, Claudio pasa esas 48 horas, y de a poco va recuperando los signos vitales, hasta que nuevamente llama tanto la atención su caso, que se informa al Vaticano y se inicia todo el proceso de peritaje. Bueno, el domingo vamos a tener una ceremonia que seguramente será vista y seguida por los fieles de todo el mundo, desde el Vaticano, el Papa, el Papa argentino, Francisco o el Papa Bergoglio, en esta ceremonia donde tendremos la primera santa, made in Argentina, total, total, made in Santiago del Estero. Cintia, te agradecemos mucho por el contacto, vamos a estar pendientes, sabemos que has escrito mucho sobre ella, que incluso estás trabajando tu maestría, y bueno, la expectativa de que el lunes sea una linda jornada. Muchas gracias y un saludo para ustedes. Chao, hasta luego. Cintia Suárez, autora de Mamá Antula, junto a otros autores y colaboradores, Mamá Antula o María Antonia de San José, la primera santa argentina, desde el domingo santa en el Vaticano.